El último viernes de cada mes, las maestras y los maestros transforman la educación. Aquí te contamos cómo. Maestras, maestros, directivos, supervisores y todo el personal que colabore en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado, se reúnen el último viernes de cada mes en colectivo para tomar las decisiones que guían la enseñanza en cada escuela. ¿Para qué se reúnen? Para trabajar en comunidad, intercambiar experiencias y dialogar en un proceso de formación continua orientado a mejorar sus clases y la educación. Se trabajan las actividades y proyectos que las niñas, niños y adolescentes realizarán para obtener los conocimientos científicos, humanísticos y de saberes comunitarios, que contribuirán al desarrollo de su pensamiento crítico, al fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y a fomentar valores como el respeto y la honestidad. ¿Cómo se realiza? Se lleva a cabo en todas las escuelas públicas y particulares de educación básica, sin la presencia de estudiantes el último viernes de mes, para no interrumpir el ritmo de las clases. A lo largo del ciclo escolar 2023-2024 se realizarán ocho sesiones de consejo técnico escolar. Recuerda, en el consejo técnico escolar se transforma la educación. Gobierno de México.